Música Aquí las cosechas se hacen en diciembre Octobre, noviembre, diciembre Y ya es cuando la mariposa empieza a llegar Ay no, que cosas tan preciosas Yo nomás me quedo viendo desde donde tan lejísimos vienen a invernar aquí Los purépechas son los naturalitos Ellos las respetan muchísimo a la madre tierra Yo vengo de como de una sexta generación de médicos tradicionales Mire, los montes se están acabando Se están acabando la vida de la tierra ¿Y quién lo está haciendo? El hombre Durante las últimas dos décadas Las poblaciones de mariposa monarca Han disminuido hasta en un 80% La combinación de cambio climático, deforestación y conversión de tierras Ha reducido el hábitat de las mariposas monarca en Norteamérica Las monarcas también se ven afectadas Por el declive de las plantas de algodoncillos En Estados Unidos y Canadá Que son cruciales para su ciclo reproductivo Los polinizadores son de los arquitectos de la naturaleza Prácticamente todas las plantas con flores son polinizadas La mariposa monarca en Norteamérica Podría estar polinizando Todas las especies de los ecosistemas que encuentra a su paso Hasta los sitios de hibernación en México Erwik le está promoviendo La restauración de los bosques de hibernación A través de la producción de planta Y su reforestación Pero también estamos trabajando en la restauración de plantas Con flores en toda la ruta migratoria Para que las mariposas monarca y otros polinizadores Puedan encontrar alimento Y cumplan con su función natural de polinización Nature is important to us We source some of our ingredients from nature To create wonderful fragrances That allow people to get inspired by nature We're delighted to partner with WWF To restore wildflower habitats Across 10 countries globally Every project is focused on biodiversity Looking to solve whatever is the most relevant problem for that country The project here in Mexico With the beautiful monarchs Is one example In the UK we're working with landowners To restore 20 million square feet of wildflower habitats And in the US receiving 1 billion square feet of the northern Great Plains The loss of biodiversity is a major global crisis One in five plant species is at risk of extinction Through this partnership We want to help restore biodiversity And support the livelihoods of the people That rely on these ecosystems The landowners The establishment of aromatic gardens for the natives Is nothing else than to establish Jardines of polinizadores We're going to establish plantas with flowers That produce nectar The monarchs of monarchs We're going to be able to use them To obtain energy And to reach the places of hibernation The benefit that we're going to give to our monarchs of monarchs Is that maybe we're going to have more with us We're going to have more polinization And maybe even they're going to heal And they're going to cure And they're going to have more life Debemos de trabajar en la conservación de la naturaleza Con la gente que vive en el campo Con la gente que son los dueños Es la forma en la que vamos a conservar No solo la hibernación de la mariposa monarca Y su migración Vamos a poder conservar Todos los fenómenos naturales del planeta At RECID we don't see what we're doing as filantropia It's about helping us grow all of our brands By being relevant to an even broader set Of global consumers And also working with others To have a positive impact on the world We want to raise awareness And we can't stick nature for granted We can all play a role to drive action In people's backyards, homes, and communities In a way that's tangible And encourage them to help respect, protect, and preserve nature It's only together that we can make a difference I like that the mariposa has been in Michoacan You have to want them Because as soon as there is a mariposa We're going to have a life I like that I like it I like that I like that I like it My great That's the way that we are That's the way that we can Even though we can find out In the middle of the United States Gracias.